Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No olvides de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo que darte ni un beso, pero así puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar peladito Yo no tengo que abrirte el champaña, pero así se lo hiciste en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón de Dios te le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, casa con piscinas y dos y tu quieres Yo no tengo que darte ni un beso, pero así puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar peladito Yo no tengo que abrirte el champaña, pero así se lo hiciste en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no hay mucho, pero es tuyo, tuyo, tuyo La vida es rico, pero te pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar peladito Yo no tengo que abrirte el champaña, pero así se lo hiciste en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo